Hola bienvenidos a mi canal hoy en este tutorial voy a reciclar unos platos estos platos se me rajado pero no se alcanzó a quebrar lo que hice fue pegarles con silicón los pegué para que no se sigan quebrando voy a utilizar un plato spray color plata voy a utilizar cucharas pistola de silicón silicón y un espejo puse a calentar la pistola de silicón voy a empezar a pegar las cucharas de esta línea hacia abajo de esta línea hacia abajo la primera línea hacia abajo vamos a agregar la esposa Ya terminé la primera vuelta, la idea era para la segunda vuelta ponerle cucharas del mismo tamaño, pero no son suficientes las que tengo, solo me quedaron 15 cucharas, tengo estas que son un tamaño más chicas voy a utilizar estas, voy a poner una cuchara grande, les invito a suscribirse a mi canal, a dar like y a compartir, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo publique un vídeo una vez que haya terminado de pegar las piezas voy a pintar voy a utilizar estas florecitas como pedrería para decorar voy a poner silicón voy a usar silicón frío voy a pegar con bastante silicón para que quede muy bien pegado lo voy a centrar lo voy a centrar y lo voy a dejar secar voy a hacer un lacito este va a ser para colgarlo por la parte de atrás me quedaron algunas florecitas voy a decorar el espejo por la orilla y bueno voy a hacer esto vamos a hacer un cuchillo voy a hacer un puchillo voy a meter ya nos quedó terminado el espejo solo hay que darle una limpiada con periódico para que ya quede listo les dejo la idea de este tutorial espero les haya gustado gracias por su atención hasta pronto